El conflicto minero Desde diferentes sindicatos Se hace una respuesta muy contundente Nosotros nos sumamos a eso Y de alguna manera Lo que venimos es a unir Que no a romper Nosotros nos basamos en la unidad Como comité Tenemos cabida para todo el mundo Y Quería recalcar este hecho Que aunque algunos de los que estamos ahí Seamos militantes del Partido Comunista Hay gente también del Partido Comunista Los pueblos de España Hay gente de comisiones, hay gente de uso Hay gente de UGT, hay gente de la CNT Hay gente de Izquierda Unida Incluso de PSOE De muchos partidos Que de alguna manera Se han querido ir a esta lucha Porque quieren solidarizarse con nosotros Fue aquí En el Aveyú de Mieres Allá por el año 1990 Cuando aceptando Una invitación de Tertulia 17 Anuncié con pelos y señales La tragedia que amenazaba A nuestra minería del carbón En base a los documentos comunitarios Elaborados Por la Comisión Europea En una perfecta convivencia Con el gobierno felipista del PSOE En la época Los cuales Habían llegado a mis manos De una manera clandestina Vamos Habían sido Robados Entre comillas En los despachos De la Comunidad Económica ¿Sabéis Cuál fue la respuesta De los gobiernos del PSOE En sus niveles central y económico? La respuesta De Soma UGT En sus niveles estatales y regional Sencillamente Está publicado Hasta la saciedad Que aquello no era más Que otra de las locuras De Saledrona Pues bien De aquella locura De Saledrona Hemos llegado a este Maricodio de orajes Paranoicos Salmésicos Y betónanos Donde nos encontramos En la actualidad Para tratar de salvar Los restos mineros Que el gobierno pepero Se ha empeñado De una manera Tan estúpida Como insensata En querer acabar Con todo De una manera Definitiva Y como decía El compañero Lobo Dejando esto Más o menos En un desierto Por eso Los mineros Y la ciudadanía En general De las comarcas Mineras Permanecemos Movilizados Ante la brutal Reducción De las subvenciones Al cabrón Que traerá Como consecuencia Imediata Una no menos Brutal reducción Del empleo Y la muerte Subita No nos engañemos De las comarcas Mineras Nadie Trate de engañarnos El cierre Definitivo De nuestras Explotaciones Mineras No solo Significa La muerte De nuestras Comarcas Sino de una parte Muy importante De esta región Donde vivimos Que se llama Asturras Estamos En lo que yo Siempre llamé Un viaje De ida y vuelta Y me explico El yacimiento Mineros Aparece allí Donde lo pone La naturaleza Y alrededor Del mismo Se van formando Los poblados Aquí un chidre Allí un convencio En aquel lugar Un taller auxiliar Para la industria Ollera Hasta que se van formando Las poblaciones Las comarcas De Mieres Langrero Ayer La Viana Cangas Del Mercea Alson Martín Del Rey Aurelio Por referirme Exclusivamente A Asturias Y no adentrarme En el terreno De España En las cuales Como veremos Si previamente No se ha creado Ningún tipo De industria alternativa Como sustitución De las instalaciones Mineras cerradas Las comarcas mineras Quedarán transformadas En eso Que se refería El compañero El Parájus Que se enumerarán A continuación Que se presenten Inmediatamente En el domicilio De sus respectivas Asociaciones Izquierda Republicana Unión Republicana Partido Socialista Y un general De trabajador Anunciado De socialismo Y un general Que se sustituyó La Nube Quarantilio 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 División Gracias por ver el video.